Ya estamos de vuelta, estás en sintonía de nuestro servicio. Aleluya. Y me gozaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo María con el tambor y yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey. Como hizo Judas cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación. Delante de mi rey. Como hizo Judas cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación. Gritaré y conquistaré delante de mi rey. ¡Sí, señor! ¡Aleluya! 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 ¡Sí, señor! ¡Aleluya! 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 ¡Sí, señor! Acaína. ¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! Fue tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy, libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí Te ofrendo mi vida, ven a ti Ven a ti, aquí estoy Tú me envías con un sol Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Aleluya Sí Señor Gloria a Dios Dele más fuerte esa palma al Señor hermano Es para Él Gloria a Dios Muy buenas noches hermanos Que el Señor los bendiga, pueden tomar su lugar hermanos Gracias mis hermanos Es un privilegio enorme ¿verdad hermanos? Con nervios, pero debe ser nervios ricos ¿verdad? ¿Por qué no me acompaña a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas el día de hoy? Lo que hace a diario ¿verdad? No sin antes, pues quiero dar gracias a nuestro apóstol por el privilegio, a nuestra madre Leti Que le confían a uno el púlpito ¿verdad hermanos? Que en el nombre de Jesús uno también sea digno delante del Señor Que Él nos tome por dignos Y poder trasladar la palabra fiel como Él desea ¿verdad hermanos? En el nombre de Jesús yo sé Que algo poderoso va a suceder hoy hermano Tengo esa convicción en mi corazón Amén ¿Por qué? Porque Dios es bueno Porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas Y hoy Su misericordia nos trajo acá ¿verdad? Amén Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor Gracias Padre por ese amor Por esa bondad que tú tienes para con nosotros Señor Gracias Padre Porque nos tienes acá reunidos Señor En tu nombre Señor Para rendirte culto Padre Para adorarte, para alabarte a ti Señor El único Dios verdadero Padre bendito Hoy Señor yo te suplico que esa palabra Que viene a tu pueblo Señor Se haga rema en ellos Señor Que quede incrustada en sus corazones Señor En sus mentes Padre bendito Y que la puedan llevar por obra Señor En el nombre de Jesús Haznos dignos Señor Haznos dignos portadores de tu verdad Señor De tu luz Padre bendito En el nombre de Jesús Que resplandezcan nuestros hogares Señor En tu presencia Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Y amén Gloria a Dios Si hermano si le quiere dar palmas a él Lo hace para que no esté tan nervioso Mira hermano que impresionante para mí Es un privilegio hermoso Por estar los lunes porque creo yo Todos los cultos son importantes y hermosos Verdad hermanos Pero que delicado es dirigir una casa Verdad hermanos Que delicado es Pues ser el que Dios puso ahí Para ser ejemplo De niños que vienen Vienen creciendo Y muchas veces vienen más avanzados Que uno Verdad hermano Que uno tiene que alcanzarlos a ellos Ahorita con el tema de la tecnología Verdad Pero hay algo Que aunque ellos vayan Otros dicen Yo he escuchado cuando dicen Vienen con otro chip No es que los niños de antes eran diferentes Éramos cardíacos hermano Lo hace que barranqueábamos Y nos salíamos del huacal Pero no teníamos un teléfono en la mano En ese momento Pero todas las épocas Han sido delicadas Verdad Que delicado es dirigir una casa Que delicado es ser un ejemplo Para la casa Que delicado es poder Llevar ese acompañamiento Con la que el Señor Puso a nuestro lado Verdad hermanos Y yo creo que es un privilegio Enorme de parte de Dios Donde Él nos va dando el ejemplo En su bendita palabra Verdad Y por eso es que yo le digo Que para mí es importante esto Porque mire Yo sé que muchos Vienen cansados Tal vez atormentados Atribulados Con diferentes problemas Hermano Tal vez vienen incluso Sin esperanza Y hoy una profecía Decía que Él era nuestra esperanza Había una esperanza Aún decía La profecía Y yo creo que algo grande Va a ser el Señor Con nosotros Porque a pesar de nosotros A pesar de nuestros problemas Y debilidades Hemos dispuesto A ponernos A la luz de la palabra Verdad Que sea el Señor El que nos oriente Que sea el Señor El que nos guíe Amén Y entonces Que sea Él El que nos Vaya guiando Amén Hebreos 12 1 Por tanto Puesto que tenemos En derredor nuestro Tan gran nube De testigos Despojémonos También de todo peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Versículo 2 Puestos los ojos En Jesús Puestos los ojos En quién El único Verdad El autor Y consumador De la fe Verdad hermanos El autor Y consumador De la fe Quien por el gozo Puesto delante De Él Soportó la cruz Menospreciando La vergüenza Y se ha sentado A la diestra Del trono De Dios Bendito Dios Pero despojémonos De todo peso Y del pecado Ese no es el tema Hermano Pero tiene mucho Que ver Despojémonos De todo peso Y del pecado Amén Porque el Señor Viene por una iglesia Pura Y sin mancha Amén El apóstol El día de ayer Nos explicaba Acerca de los Que Él viene Con los llamados Escogidos Y fieles Él viene con esos Tres grupos Verdad hermanos Sabemos que los fieles Son los pocos Verdad Pero Él viene Con ese grupo Y eso tiene que suceder Después de la semana 70 De Daniel Nos explicaba Él Hermano Y yo Me impresionaba Ayer Porque decía Definitivamente No es que Tal vez yo descubrí El agua azucarada Verdad hermanos Pero definitivamente Dios está interesado En restaurar Nuestro hogar Y esa es una señal Del último tiempo Hermano Así que si has venido Con problemas En tu hogar Incluso los problemas En tu hogar Pueden haber sido O pueden ser financieros O de enfermedad O de carácter Has venido al lugar Indicado A la casa de Dios ¿Y por qué le digo Eso hermano? Mire lo que dice La hostilidad Es realizada Por los pecadores Hebreos 12 3 Esta es la Biblia De las Américas Considerad pues Aquel que soportó Tal hostilidad De los pecadores Contra sí mismo Para que no Os canséis Ni os desaniméis En vuestro corazón La Biblia Al lenguaje sencillo Dice Piensen en el ejemplo De Jesús Piensen en el ejemplo De Jesús Mucha gente Pecadora Lo odió Y lo hizo sufrir Pero él siguió Adelante Por eso ustedes No deben rendirse Ni desanimarse Vino alguien desanimado Piensen lo que Nuestro bendito Señor Jesucristo Sufrió Por nosotros Por ti Por mí Por los que nos escuchan Por los que nos ven Por las Los diferentes medios De comunicación Él sufrió Para que tú Aunque sufras No te desanimes Aunque te esté Llevando el río No te rindas Porque a su tiempo Vas a vencer En el momento Menos esperado Suena la campana Has noqueado Al enemigo Gloria a Dios ¿Verdad? Dele palmas Al Señor Hermano Es hermoso Eso hermano Y usted sabe Que eso no es Un mensaje Motivacional ¿Verdad hermanos? Sino que es una realidad Que nosotros Tenemos en nuestro corazón Amén Miren los sinónimos De hostilidad Enemistad Rivalidad Oposición Animadversión Antipatía Ojeriza Animosidad Aversión Discordia Enfrentamiento Antagonismo Incompatibilidad Es uno de los sinónimos De hostilidad Pero mire un antónimo Algo contrario A esa palabra Acuerdo Que está de acuerdo Conformidad Simpatía Tregua Paz Impresionante ¿Verdad hermano? Lo contrario De hostilidad Del lado bueno Paz Tranquilidad Conformidad Así que Acompáñenme al tema Combatiendo la hostilidad Si se ve ¿Verdad? Combatiendo la hostilidad Y que el Señor Nos agarre Confesados A todos ¿Verdad hermanos? Porque yo creo Que es algo Sin lugar a dudas Que hoy el Señor Nos quiere libertar Hermano ¿Y quién de nosotros No ha pasado Por momentos De batalla ¿Verdad hermanos? Donde sale a luz El carácter ¿Verdad? A veces en el trabajo En los estudios Pero yo creo Que donde es El fulgor De la batalla Es en el hogar Hermano Yo estaba viendo Un video No sé qué día No voy a creer Que solo me paso Viendo videos ¿Verdad? Pero tengo que supervisar A mis hijos A ver que miran Y estaba viendo Un video Donde decía El doctor me dijo Que echar afuera Todo lo que me provoque Estrés Y en filita Venía toda la familia Hermano Y iba a decirle Adiós Adiós A todos Dale patadas Para que salieras De la casa Pero así no se combate ¿Verdad hermanos? Entonces acompáñenme ¿Qué es la hostilidad? La hostilidad Por lo tanto Implica una conducta Abusiva Y agresiva Que puede reflejarse En violencia emocional O física De mano De una sola persona Un grupo pequeño O una gran cantidad De gente Y estar dirigida De igual forma A uno O más sujetos Existe la hostilidad De una persona Hacia otra Lo que supone Un enfrentamiento Un enfrentamiento Entre dos sujetos Pero también La hostilidad De un país De un país Hacia otro Una situación Que puede llevar A una guerra Impresionante ¿Verdad hermanos? Pero miren Los efectos Sobre la salud De los comportamientos Hostiles La presión arterial Era una lucha Entre ellos Y el mundo Lo que los conduce A menudo A sufrir estrés Y a deficiencias En el sistema De funcionamiento Integral De su organismo Yo no sé Yo antes Antes de conocer Al señor Yo me enojaba Yo era bélico Hermano No parezco Era muy Era muy Enojón A mí me afectaba Hasta mi En la forma De que me alimentaba O lo que comía Me hacía mal Pero me ponía Me ponía enfermo ¿Verdad hermanos? Porque afecta El La esa tensión ¿Verdad? A veces se pone uno A sudar Frío Me han contado Afecta hermano Afecta Yo no sé Cómo le harán Los luchadores Para controlar Todo Ahí mismo Sacan Su ira ¿Verdad hermanos? Pero Acompaña Vamos a pasar Rápidamente Y una vez Creo que aquí Ya se tapó Eso hermano No sé Por qué Salió así Pero No Dice La hostilidad Es una obra De la carne Galatas 5.19 No sé Si alguien Me puede leer Galatas 5.19 Hermano Alguien que ha traído Biblia Así Y no se enoje ¿Verdad hermanos? Porque estamos ministrando La hostilidad No vaya a ser hostil Conmigo ¿Alguien lo tiene? Que vaya el micrófono Ahí el micrófono Preguntón Ahí lo tiene Obed Gracias Obedcito Ahora bien Las obras de la carne Son evidentes Las cuales son Inmoralidad Impureza Sensualidad 20 Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Enojos Rivalidades Disensiones Y sectarismos Gracias Gracias Obed Mire ¿Y qué significa Enemistades Según el diccionario Strong Que viene de la palabra Extra Del femenino Y se tiene una raíz Del femenino Hostilidad Por implicación Razón Para oposición Enemistado Mire que Que interesante ¿Verdad? Enemistades Hostilidad Estar peleando ¿Verdad hermanos? Estar oponiéndose ¿Y usted sabe Quien es el que se opone? El adversario De nuestras almas Se opone ¿Verdad? El anticristo Se opone A todo lo que Es llamado Dios ¿Verdad? ¿Cómo puede ser La hostilidad? Puede ser física Y psicológica Imagínense Que de la boca Le salga un puño Alguien hermano A veces Pareciera ¿Verdad? A mí me ha tocado Hermano Que me están Diciendo Una Pero siento Así como que Ya me estuvieran Cacheteando De tan fuerte Que es el El pleito ¿Verdad? Y más en el tráfico Se pone feo Hermano Se siente Se siente horrible Cuando alguien Es tan enojón ¿Verdad? Que solo bravo Vive Solo peleando Con todo mundo Vive Siempre A ustedes No le han dicho Ale Hermanos Solo con el seño Fruncido Vive Solo haciendo así Hasta dormido Se duerme así Se despierta Está así Reíte Le dicen Está así Que feo ¿Verdad? Pero dice Que la presencia Del Señor Hermosea el rostro ¿Qué quiere decir Con eso? Yo ponía atención A las Profecías Hermano El Señor Nos quiere llenar De su santo espíritu Para que se vaya Todo eso Hermano De nuestra vida Haz que yo así nací Ese es mi carácter Soy de oriente No importa Aunque sea de oriente medio Que son bien peleoneros Pero no podemos ¿Verdad hermanos? La hostilidad Provoca heridas Génesis 3 15 Y pondré enemistad Entre tú Y la mujer Y entre tu simiente Y su simiente Él te herirá En la cabeza Y tú Lo herirás En el carcañal Números 35 21 O si lo hirió Con la mano En enemistad Y murió Al que lo hirió Ciertamente Se le dará muerte Es un asesino El vengador De sangre Dará muerte Al asesino Cuando no se encuentre Con él Miren hermano Hay 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 decretos También ¿Verdad hermanos? Había Había un Un Como un cerco Le podríamos decir Un límite Que no se podía cruzar Y hasta el día de hoy Hay límites En nuestra vida hermanos Que no debemos De cruzar Y sabe con que me he topado yo Con frases Y hoy si no voy No le vamos a echar la culpa Al enemigo Ni al mundo En la En casas En hogares cristianos Porque como yo soy el tata Yo mando O como yo soy la nana Yo mando Y se hace lo que yo diga Y no es así No Y miren hermanos Se lo Se lo digo yo Yo tengo tres hijos Y me he dado cuenta Que No es solo decir Yo soy el tata A mi me pusieron Como cabeza Y El jefe de aquí Todos hacen lo que yo diga No Porque hay una cabeza Sobre nosotros Hay alguien Que nos da un parámetro De conducta Aún dentro De nuestro hogar Amén Y a él Es al que nosotros Debemos de De seguir el ejemplo Si Porque no No puedes decir Ah porque yo soy el papá Yo lo voy a golpear Ah porque yo soy el esposo Se tiene que sujetar Aunque sea con la mano derecha No No hermano Dice que nosotros Y lo vamos a ver más adelante Si no me adelanto Y ya no le cuento nada Hostilidad psicológica Alma O emocional Santiago 3.5 Mira hermano Tal vez en Santiago 3.5 Pero Santiago 3.8 Si algún O dos hermanos Un hermano Que me lo lea En la versión Serafín Ausejo Y otro hermano Que me lo lea En la versión Arcas Fernández Si tiene a bien Leer la palabra Ya sé que sí hermano Pero le voy a leer El 3.5 Así también la lengua Es un miembro pequeño Y sin embargo Se jacta De grandes cosas Mirad Que gran bosque Se incendia Conta pequeño fuego El versículo 6 Y la lengua Es un fuego Un mundo De iniquidad La lengua Está puesta Entre los miembros La cual Contamina Todo el cuerpo Es encendida Por el infierno E inflama El curso De nuestra vida Miren lo que dice El versículo 8 Esta es la Biblia De las Américas Pero ningún hombre Puede domar La lengua Es un mal Turbulento Y lleno De veneno Mortal Si alguien puede Leer todos estos Versículos Pero en esas versiones Que le dije Solo Lo ven Trajo Biblia Gracias De la serafina Santiago 3 5 Desde el 5 Desde el 5 Hasta el 8 Dice Así también La lengua Es un miembro pequeño Pero puede alardear De grandes cosas Ved como un fuego Tan pequeño Incendia un bosque Tan grande Verso 6 También la lengua Es fuego El universo De la iniquidad Oiga hermano El universo De que? De la iniquidad La lengua Es uno solo De nuestros miembros Pero contamina Todo el cuerpo Inflama el engranaje De la existencia Y es A su vez Inflamada Por la ajena Verso 7 El hombre Es capaz De domar De hecho Ha domado Todo género De fieras De aves De reptiles De animales Marinos Verso 8 Pero no hay Hombre capaz De domar La lengua Mal Incansable Repleta De veneno Mortal Es el universo De la iniquidad Y enciende Hasta el infierno Hermano La lengua Quien iba a leer Ah Leo Nuestro hermano Leo Arcas Fernández Dice el 5 Así es la lengua Un miembro pequeño Pero insospechable Insospechable potencia No veis tan bien Como una chispa Insignificante Es capaz De incendiar Un bosque Inmenso Verso 6 Pues bien La lengua Es un fuego Y encierra En una fuerza Cósmica Para el mal Instalada En medio De nuestros Miembros Puede Contaminar A la persona Entera Y Atizada Por los poderes Del infierno Es capaz De arrasar El curso Entero De la existencia Verso 7 El hombre Ha domado Y sigue domando Toda clase De fieras De fieras Aves Reptiles Y animales Marinos Sin embargo Es incapaz De dominar Su lengua Que es inquieta Dañina Y venenosa Impresionante De verdad hermanos Dice la Biblia Que en nuestra boca Hay que Está el que Mire lo que dice Santiago Puede afectar El curso entero De nuestra existencia Dice O sea Puede afectar Aún fuera De este plano Terrestre Puede afectar El curso entero De nuestra existencia Es el universo Mire hermano Yo me impresioné En esa versión Que dice Es el universo De la iniquidad Es algo Mire hermano Es tan sencillo Es tan fácil Ofender a alguien Pero es ¿Por qué será Tan difícil Pedir perdón? ¿Por qué será Tan difícil Perdóname Me equivoqué Pero para decir Hasta Sapos Culebras De todo Se presta La chula De lengua ¿Verdad? Mire hermano Yo creo que es algo Que nosotros Le debemos de poner Ojos En nuestra casa Porque nosotros Podemos afectar El curso El caminar De nuestros hijos Con una palabra Los podemos Marcar De por bien Y a veces Y a veces No lo tomamos A juego Es que Me enciende No me hace caso Tranquilo 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 Porque Nosotros Mire hermano Por eso Debemos de ser Mansos No como Mi hermano Julio Manso Él ya es Manso Y humilde Pero Nosotros Debemos de alcanzar Una humildad Y bajarle El apóstol ¿Qué día? Fue el que nos Preguntó Y dijo ¿Quién creíamos Nosotros? Creo que fue el miércoles O el viernes Que él decía ¿Quién creíamos Nosotros Que era el que Que era más fácil Para perdonar O para pasar Por alto Una ofensa? ¿Pero quién era Esa persona? ¿El espiritual? ¿Quién es El que pasa Por alto Más rápido Una ofensa O el que se puede Acercar Y pedir perdón ¿El que es espiritual? ¿El que no Le echa más leña Al fuego? ¿Verdad? Ah no Me dijo dos Hoy si le digo Tres, cuatro Y hasta cinco Para que sea Número de gracia Tiro de gracia No hermano Bajarse Y no le digo Que solo nosotros Porque a uno También le pasa ¿Verdad? A veces llega uno O solo a mí Me pasa ¿Verdad hermano? Pero Pero A veces a uno Le falta choquita ¿Verdad? Y dice cosas Que no debería decir Por eso No hay que ser pronto Ni para discutir Ni para decir Las cosas Sino hay que ser Sereno Moreno ¿Verdad? Hay que estar calmado Porque se nos va La lengua Hermano De lo peor Que no se vaya Solo una vez Sino que Dos Tres Cuatro Podemos afectar El curso entero De la existencia Por ser hostiles En donde se puede Dar la hostilidad En el matrimonio En la niñez ¿Verdad hermanos? El Mencionado Bullying En el trabajo Violencia psicológica Violencia verbal Violencia física En el matrimonio Se puede Se puede representar En burlas Amenazas Menosprecio Desprecio De todo Puede suceder Ahí ¿Verdad hermanos? Pero donde se da La hostilidad En el matrimonio Aquí ya estoy hablando Esposo Esposa En los hijos Les pueden Estar siendo hostiles O ellos Ser hostiles En el trabajo ¿Verdad hermanos? Ser víctimas De alguien De un jefe Hostil ¿Verdad? Hostilidad Entre esposos Colosenses 3 18 Mujeres Estad sujetas Miren hermanos Hoy si como que vine Con ganas de interactuar Con ustedes ¿Verdad hermanos? Para que prediquen También conmigo Así el privilegio Es de todos ¿Verdad? Este me gustaría Leerlo En la Versión PDT Si alguien Se anima Ahí Diga Yo Colosenses 3 18 Biblia Las Américas Mujeres Estad sujetas A vuestros maridos Como conviene En el Señor Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas Mira lo que dice Primera Pedro 3 1 Asimismo Vosotras mujeres Estad sujetas A vuestros maridos De modo que Si algunos De ellos Son desobedientes A la palabra Pueden ser ganados Sin palabra Alguna Mira hermanos Para las hermanas Que les gusta hablar Mucho Sin palabra Alguna Por la conducta De sus mujeres Y entonces Yo ahí Yo aplico ahí La blanda respuesta Usted lo ha vivido Alguna vez Hermano Ya hablan de ustedes Que son así Super espirituales Que ya Lo han experimentado Si la blanda respuesta Pasí Igual A mí me ha tocado Con clientes Con dueños De las empresas Hermano Que a veces Se salen del guacal Hermano Piensan que uno es Chenque puro ¿Verdad hermano? Y lo quieren La blanda respuesta Apacigua la ira Que Dios le dé a uno Un 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 discernimiento Un fluir De esa manera Esa unción ¿Verdad hermanos? Para poder Hacerlo incluso En nuestra vida secular ¿Verdad? Primera de Pedro 3 7 Y vosotros maridos Igualmente Convivir de manera Comprensiva Con vuestras mujeres Como con un vaso Más frágil Puesto que es mujer Dándole honor Como acoheredera De la gracia De la vida Para que vuestras oraciones No sean estorbadas Mira hermano Quiere decir que cuando nosotros Somos hostiles Mira hermano Como venimos a exponernos A la palabra ¿Verdad hermanos? Y este tren pasa para allá Y pasa para acá también ¿Sí? No crea Ya me pasó a mí Ahora le toca a usted A veces hermano Actuamos hostilmente Sin darnos cuenta Y pum Vamos rápido a servir Y a veces uno en el culto Dice ¿Por qué no fluyo? Porque yo miro Que todos los hermanos Y dicen Sacan el saco puro Sammy Y yo no ¿Por qué? ¿Cómo venimos? ¿A qué le dimos lugar? Con nuestra boca O qué sé yo más ¿Verdad hermanos? No sé si alguien Tenía la PDT Sí En Colosenses 3.18 ¿Verdad? También Dicen Esposas Estén dispuestas A servir a su esposo Oiga Que es lo que debe hacer Como seguidores Del Señor Esposos Versos 9 Esposos Amen a su esposa Y no la traten mal Y no la traten mal Pero miren lo que dicen Las hermanas Aquí no le estoy diciendo Ah hermana Ya sabe ¿Verdad? Solo a servir en la casa No Sino que dice Como al Señor Ahí ya nos cambió Tota Para que nosotros No nos la llevemos De No el Señor Yo ¿Verdad? Ah si su Señor Sirva a su Señor No Señor Jesucristo Así como le sirve Al Señor Así como fuiste Enseñada A servirle al Señor Con honor Con honra Pero tampoco Para dejarte pisotear ¿Verdad hermanos? Nosotros debemos De tratar a nuestra mujer Como el vaso Más frágil Y eso es algo Que nos Y posiblemente No nos lo enseñaron En nuestra casa Y aun viendo hermano Que la hermanita Temerosa de Dios Haciendo un esfuerzo Por buscar del Señor Todas las Es que yo trabajo Y solo yo Proveo Ay ¿Y la amada? Miren hermano A veces yo Me he querido Poner ese tacuche De decir Yo voy a atender La casa No aguanto hermano Como le digo Abro la puerta Ciervitos Sírvanse salir No No hermano Es cosa seria Es cosa seria Lavar Planchar Yo sé que tienen Muchas Tienen ayuda Pues bendito sea Dios El Señor Ha concedido Que uno Le ponga ayuda A la amada ¿Verdad? Pero aun así No dejan De chambear En la casa Por ejemplo Mi esposa Que Dios La bendiga Hemos aprendido Hemos aprendido Hemos aprendido A convivir Juntos Y a irnos Acoplando Que no es fácil Por eso dice Llegarán a ser Una sola carne No es Y son una sola carne Por arte Por arte Por arte de magia ¿Verdad? No Llegarán Hay un trabajo Que hacer ¿Verdad hermanos? Y Pero ella me ayuda Ella me ayuda En la empresa En el negocio Bendito sea Dios Tiene un cerebro Y hermano Y se lo digo Porque no está aquí Y le dije Que no fuera A escuchar El mensaje Pero es pilas Y yo reconozco En ella Que es mejor Que yo En muchas cosas Y esperemos Que tenga La humildad De ella De reconocer Algún día Que yo también Que a veces Les cuesta ¿Verdad hermanos? Las amamos Pero mire hermano Reconocer Darles Honra Mira hermano Mi esposa A mi me Me aguantó Hambre Y ella Viniendo De De buena Familia ¿Verdad? Y le tocó Pero sabe Que hacía Ella No Para que le cuente Pero mire hermano Ella se despojaba De sus Cosas Porque confiaba En lo que yo Le decía Vamos Vamos a echar punta Le decía A veces Ni comían Todo el día Hermano Y ella Siempre Me esperaba Y yo Al otro De igual Y al otro De igual Pero se despojó De lo de ella Sus bienes Porque creyó En mí Con qué cara Ahora hermano Yo no la voy A honrar O con qué cara Yo no voy A dar Nuestro apóstol Decía La chequera Que ella También tenga Firma Sino que Ella se salió Al huacal Porque a puras Penas Me dio firma No Pero mire Hermano Uno debe Ser consciente De quien Tiene al lado Y no creer De que uno Se las puede Todas Porque por eso Nos puso El señor En pareja Y no como dice El corito Verdad Y en pareja Hay que terminar No Sino que Dios nos puso Hermano Para que nos Fuéramos Apoyando Nos fuéramos Nos fuéramos Alentando Aún en nuestros Errores Aún en nuestras Deficiencias Para ir a Miren hermanos Si logramos Vencer Yo no sé Si alguien Ya controló Todo en su casa Gloria a Dios Pero si logramos Vencer Porque cada día Cada día El señor Nos va diciendo Yo le aseguro Si yo le doy El micrófono A alguno De aquí Ya no ves Porque él habla Un montón Pero alguno Yo le aseguro Que usted Usted dice A mi el señor Me ha mostrado Que yo tengo Que cambiar Esto 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 Por supuesto No lo voy a hacer Verdad hermano Pero el señor Siempre En su misericordia En su amor Nos dice Nos muestra Estás fallando En esto Y por eso Es que nos exponemos A esa bendita Palabra Verdad hermano Porque Yo por lo menos No me creo Haberlo alcanzado Todo hermano Pero de una cosa Estoy seguro Que cada día Que entro al templo No voy a salir Igual Yo entro Con la Mira hermano Yo entro Con la actitud Y decir Señor Cámbiame ya Por favor Algo tiene que pasar Pero yo ya no puedo Ser el mismo Que venía Y así Todos los días Hermanos Es de que Hasta semana Fui santo Toda la vida Seguiré siendo santo Todos los días Hermanos Todos los días Que el señor Nos de la fuerza Que nos de ese valor Esa unción De parte de él Esa gracia Bendita De él Para poder ir Venciendo Por eso es que La palabra Se dirán De gloria En gloria De poder En poder Hasta ver A Dios Ención De aquí No nos vamos Hermano Hasta dar La talla En el nombre Poderoso De Jesús No vamos A salir Igual Como entramos Amén Señor Está haciendo Algo Ya en medio De nosotros Hermano Y nosotros Le vamos A dar El lugar Que se merece El señor En nuestra vida Amén Otra vez Hermano No sé Que le hicieron Los hermanitos De atrás Pero No sé Si alguien Puede leer Primera Samuel Samuel 25 3 Y primera De Samuel 25 17 Y yo leo Porque así No nos complicamos O quiere que me salga La presentación No Si usted también Traía ganas De leer Un versículo De la Biblia Por algo Lo hace el señor Ya vio Allá está La hermanita Primera Samuel 25 3 Y aquel varón Se llamaba Naval Y su mujer Abigail Era aquella mujer De buen entendimiento Y de hermosa apariencia Pero el hombre Era duro Y de malas obras Y era Del linaje De Caleb Léete el 17 El versículo 17 Si me hicieras El favor 25 17 Ahora voy Ahora pues Reflexiona Y ve lo que has de hacer Porque el mal Está ya resuelto Contra nuestro amo Y contra toda su casa Pues él es un hombre Un hombre tan perverso Que no hay quien pueda hablarle Mira hermano Era amargo Lo que Mire Naval dice Tonto Insensato Pero también era amargo Era áspero Era duro hermano Que Dios nos guarde De actuar nosotros De esa manera Dice Ruego a mi señor Que no haga caso De este hombre indigno Naval Que no haga caso Es alguien insensato hermano El apóstol nos hablaba De la necedad El domingo Así como Saúl Que era necio Y ya había propuesto El no hacerle daño Y la necedad Lo llevaba a querer Matar otra vez a David Que el señor Nos ayude hermanos A quitar Toda insensatez Toda tontera En nuestra mente De veras Que podamos nosotros Agradar a Dios No solo acá Donde nos ven todos Sino en nuestra casa Hermanos Que podamos Podamos caminar Con esa convicción Delante de Dios Porque eso nos va a dar Autoridad ¿Sabe sobre qué? Sobre principados Potestades Huestes de maldad Que están en las regiones Celestes hermanos Que están Agobiando Al pueblo de Dios En sus hogares Que en el nombre Poderoso de Jesús Usted pueda dar Gritos de victoria Dentro de su casa Hermano Que huya Esa potestad Que ha estado Fastidiando Su matrimonio Que huya A esa potestad Que ha estado Fastidiando A su familia Hermano En el nombre Poderoso De Jesús A usted Dios no le ha dado Un espíritu De cobardía Sino de poder Hermano De dominio propio Pero usted va a discernir El ambiente Que se mueve En su casa Dios le va a mostrar Contra Yo no sé Si yo estaba O aquí fue donde Lo dije En un disipulado Que yo les comentaba A ustedes Que hasta Yo pidiéndole al señor Que se manifestara El chamuco Que estaba De molestar Y se aparece Una serpiente Fue algo Impresionante Hermano Pídale al señor Que se manifieste Lo que está Fastidiando Su hogar Hermano Y dígale Hasta aquí Ni un día más Ni un día más Mira hermano Un día Mi esposa Me dice Mira Yo siento Mi corazón Que hay que orar Por la casa Otra vez Pero era tempranito Que vamos a ir A dejar los nenes Al colegio Y no será Que por los que hay que orar Es por los nenes Y me dice Oremos por la casa Oremos Amén Pero ahorita Le digo Ahorita De una vez Y hermano Entonces ella empezó A reprender Y a decir Señor Muéstranos 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 Donde está Que es lo que está Incomodando Donde está Donde Esas son batallas Hermano Yo no sé Si a usted No le toca Librar batallas A mi si Día con día A veces A veces Acuchuchamos Al demonio Infeliz Que estaba De molestar Y ahí lo llevamos Nosotros ¿Verdad? Otro día Tal vez El hermano Marco Martínez Va Va a reprender Allá a mi casa Llamamos al hermano Rodrigo A Julito A Julito A todo A todo el clan A Harry A no se me olvidó Ninguno A Josué Los llevamos A todos No hermano Dios te ha dado Autoridad Dios te ha dado El poder Hermano Dios te ha dado Esa autoridad Para que tú Le pisotees La cabeza A ese demonio Hermano Ni un día más Ni un día más Otra vez Hermano Algo pasó Fíjense hermano Ya me dio Curiosidad Hostilidad De la esposa Hacia el esposo Este si me gustaría Leerlo Miren Lo que no sé Es como hacerlo Vamos a ver No importa Si salgo ¿Verdad hermano? Mañana hay feriado Dijo la posa Miren Esther 1 10 ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a quitar esto Porque lo que me interesa Es leerle esto Y así Todos contentos A este hijo Que no iba a poder Hostilidad De la esposa Hacia el esposo Esther 1 10 Al séptimo día Cuando el corazón Del rey Estaba alegre Por el vino Él ordenó A A Mehuman O a Mehuman A Bitza A 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 presencia del rey azuero esther 1 11 que trajeran a la reina basti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza porque era muy hermosa mire hermano para que diga que era hermosa ha sido hermosa verdad hermano esther 1 12 pero la reina basti rehusó venir al mandato del rey transmitió por los transmitido por los eunucos entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él mire hermano que ve usted ahí cuál fue la hostilidad a como no me llamó no me dio mi lugar desde el principio que se quede vestido de alborotado se reveló no se sujetó mire hermano para nosotros es bien fácil decir es que ella no se sujeta no sujeta sujeta para nosotros a veces es bien es bien es bien es bien fácil decir eso hermano pero será que nosotros nos sujetamos delante de dios será que nosotros si nos sujetamos a la voluntad de dios que esa es la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer si nosotros estamos sujetos a la voluntad bendita de dios en nuestra vida cuando él nos dice hace esto haz aquello ahora ponte en pie actúa es bien es bien delicado hermano es bien delicado pero voy a avanzar porque usted se puso bien bravo este era 1 9 la reina basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey azuero ella hizo su propio chonguengue verdad hermano hizo su fiesta y que le importó que le importó el rey se reveló perdón causó división será que hay rebelión en nuestra casa hermano será que uno dice una cosa y por la espalda están haciendo otra ese está loco será que pasa eso en nuestro hogar hermano porque yo escuchaba a una persona decir que en su casa mientras sus hijos vivieran ahí ellos iban a ir a la iglesia no es que hay que dejar que tomen su propia decisión porque los jóvenes los niños mientras estén en mi casa van a ir a la iglesia cuando salgan pero ya se les sembró esa semilla por eso es que dice la biblia instruye al niño en su camino y aún que dice pero no dice nada cuando fuere juago quiere decir que puede haber un un paréntesis ahí verdad de rebelión pero va a regresar lo van a traer con lazos de amor porque se les sembró porque se les instruyó de niño y cuando sea viejo va a permanecer en esa instrucción amén como se destruye la hostilidad entre esposos Efesios 4.31 yo le voy a pedir a los hermanos de alabanza si me acompañan porque ya vamos todavía tengo un poquito de tiempo verdad hermanos Efesios 4.31 esta es la nueva versión internacional abandonen toda amargura ira y enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo abandonen toda amargura toda ira todo enojo miren hermanos lo que se va a oír en nuestras casas y eso es algo de parte de Dios hermano en nuestra casa van a ver gritos de júbilo y de salvación porque hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor bendito Jesucristo no gritos de amargura no gritos de ira sino que en nuestra hogar se va a oír gritos de salvación hermano yo no sé cuántos lo anhelan yo lo deseo a cada momento en mi vida hermano que en el carro cuando vayamos hayan gritos de júbilo en mi casa hayan gritos de júbilo donde nos movamos hayan gritos de júbilo me decía mi nene más pequeñito tiene cuatro años y salía y decía porque ya se aprendió él preparará la mesa mira hermano ya como a las once de la noche ya me tenía pero pero él estaba emocionado porque ya se la sabía ya solo eso oía hermano me había zumbado y el Señor me habló que deja porque eso no se le iba a olvidar nunca en su vida yo que sé hermano si el Señor me está regalando un salmista que aprendamos a discernir lo que se mueve en nuestra casa hermano y si hay gritos de júbilo gloria a Dios y si está preparando mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores da gritos de júbilo hermano porque eso es lo que Dios tiene preparado para tu vida pero si ustedes tienen envidias amargas rivalidades en el corazón dejen de presumir y de faltar a la verdad porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica bondadosa dócil llena de compasión y de buenos frutos imparcial y sincera la sabiduría que desciende del cielo hermano que sobre nuestra vida desciende esa sabiduría hermano que podamos obrar con sabiduría en nuestra casa que podamos hablar con sabiduría a nuestro cónyuge hermano en el nombre poderoso de Jesús mira hermano ponte de pie no seas tímido se está librando una batalla hermano y tú lo debes de saber porque nuestra lucha no es contra carne y sangre yo se lo decía pero es algo escrito que el bendito Señor nos dejó ahí plasmado para que entendiéramos contra que nos enfrentamos muchas veces tú no te enfrentas a tu cónyuge o a un hijo o a un amigo o a un hermano y aquí tenía que explicar hermano todavía hostilidad entre hermanos entre hermanos biológicos y entre hermanos en la iglesia ahí me faltó un montón pero como usted es pilas va a ir a estudiarlo verdad hermano y el Señor le va a dar muchísimo más todavía pero que que puedas entender hermano que puedes estarte enfrentando contra esas huestes contra esas potestades influyendo en una persona por eso esa sabiduría bendita de parte de Dios la tenemos que adoptar nosotros hermano para poder discernir y para poder ministrarnos porque usted tampoco va a ir a su casa y va a ir a reprender a su cónyuge te echo afuera de un sartenazo le van a pegar por eso hay que tener sabiduría si no el miércoles en el culto usted va a venir puro pirata pero mira hermano que en el nombre poderoso de Jesús yo se lo decía al inicio que era algo muy fuerte que yo tenía en mi corazón de parte de Dios no salimos de aquí iguales hermano tú has venido tú has venido por un auxilio de parte de Dios tú has venido por una palabra has venido tal vez no sé de dónde vienes hermano has venido de lejos porque tú dijiste ya no más ya no más señora háblame deseo cambiar yo no sé cuántos quieren pasar acá al frente y decirle al Señor aquí estoy cambia mi vida cambia mi vida si hay alguien incluso que que nos visita y quiere recibir al Señor como su único y suficiente Salvador ven al frente y reconozca que Él es el único que puede enderezar nuestra vida hermano Él es el único Él es experto hermano en enderezar veredas Él es experto en lo imposible hermano si tú pensabas que tu matrimonio tal vez ya no tenía solución que sólo problema y problema déjame decirte que hay una solución se llama Jesucristo en tu vida la presencia bendita de Dios que te acompaña día con día hermano esa es la que puede restaurar aún lo que está destruido hermano aún lo que está destruido esa fortaleza mental que puedas tener hermano donde no puedes cambiar tu condición el Señor es experto en deshacerla hermano tal vez muchos han sido indiferentes pase adelante hermano que el Señor los bendiga Dios es bueno Dios es bueno tal vez algunos sentían en su corazón que era tal vez no tenían un corazón sensible a la voz de Dios pensaban hoy el Señor te está dando un corazón de carne hermano y está destruyendo ese corazón de piedra para que sea sensible a la voz de Dios si hay alguien más hermano que quiera venir al frente y decirle Señor cambia mi vida cambia mi vida Señor si hay alguien más que se lo quiera decir aquí al frente pase hermano Dios ha sido bueno con todos nosotros hermano nosotros damos testimonio de un Dios poderoso que el puede hacer de nuevo todas las cosas hermano hay un tiempo nuevo para tu vida hay un tiempo nuevo para tu vida hermano no se ha terminado no se ha terminado tu historia esa tu hogar no se ha terminado hermano hay una esperanza aún en Cristo Jesús mis hermanos tal vez me ayudan a poder orar acá por los hermanos Julio Rodrigo por favor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús hay esperanza para tu matrimonio pensaste que tus hijos no regresarían van a regresar Dios Dios nos traerá de vuelta hermano sigue clamando sigue clamando hoy es el día de tu milagro hoy es la respuesta a tu petición hoy es la respuesta a tu petición en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí renuévame Señor recibe recibe Dios es bueno Dios es bueno pensaste que es imposible que hay una restauración en tu vida hoy te dice el Señor yo soy experto en lo imposible hay una historia hay una historia sobre tu vida y no ha terminado has visto cosas gloriosas en este caminar te has desanimado pero lo que viene sobre tu vida es mejor aún hay cosas que no has visto hay cosas que no has oído aún eso es lo que tiene Dios preparado para ti pensaste que había tristeza en tu casa van a haber gritos de júbilo lo vas a ver no a futuro ahora ahora lo verás dice el Señor ahora lo verás dice el Señor porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Dios nuestro corazón necesita ser cambiado nuestro corazón necesita más de la presencia de Dios escúchame bien hermano escúchame bien lo que va a pasar Dios ha preparado este día para tu casa Dios ha preparado este día para tu casa Él lo prometió y Él lo va a cumplir Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente hoy en un acto de férmano Dios es misericordioso Dios es tan bondadoso porque ahí donde estás recibiendo venías por algo y no te vas vacío tal vez venías vacío pero hoy regresas lleno venías vacío y hoy regresas lleno venías vacío y hoy regresas lleno porque Él es bueno así que ponte de pie y en un acto profético delante de Dios dale gritos de júbilo al Señor porque esa es la tienda de los justos eso es lo que vivirás en tu casa a partir de ahora venías triste ya no más hay alegría hay alegría aleluya sí señor sí señor va a ser reconocerá que Jesús es Dios van a verlo todos toda lengua lo confesará no habrá duda no habrá duda no argumento ya no habrá duda en tu corazón está sentado a la diestra del Señor y se levanta grítalo se levanta su canto es el canto de un redimido el canto de los redimidos y dice Jesús es Dios 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 y el que parará mesa delante de mis enemigos yo te daré y beberé y el que parará mesa delante de mis enemigos yo te daré y beberé aleluya hay esperanza para el justo eso es reconocerán que Jesús es Dios toda lengua lo confesará no habrá duda ni argumento está sentado a la diestra del Señor se levanta el canto de los redimidos Jesús Jesús es Dios Jesús es Dios y el que parará mesa delante de mis enemigos yo te daré y beberé y beberé Él te parará y mesa delante de mis enemigos yo te daré y beberé si Señor aleluya aleluya que lo digan que lo digan los redimidos de Jehová que grande es su misericordia dale un fuerte aplauso al Señor hermano amado aleluya que difícil terminar un servicio tan especial todos son especiales pero donde Dios derrama de su gozo de su alegría y me estaba recordando de un pasaje en la escritura que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza así que reciba nuevas fuerzas también y en ese pasaje en el libro de Esdras Él les dice no estén más tristes y no es que no se permita estar tristes claro es parte de las emociones de la vida y el que esté triste que haga oración pero el que esté alegre que cante alabanzas pero déjeme decirle que el Señor está dando nuevas fuerzas y está bendiciendo nuestros hogares y nuestros matrimonios amén que la paz del Señor esté sobre su vida hermano sobre su matrimonio sobre sus hijos y vamos a orar para sellar este tiempo el gozo del Señor no se queda solo en la iglesia somos portadores de esta bendición amén gloria al Señor vamos a orar entonces nos han pedido también que podamos presentar a los niños y quienes desean hacerlo Erickson Reynoso y sus padres que puedan pasar aquí al frente por favor vamos a orar por Erickson y un cumpleaños también por Douglas Rompich vamos a orar por ellos y vamos a sellar esta palabra de bendición que hemos recibido y orar por las peticiones de oración que nuestros hermanos han traído acá al frente oramos hermanos Padre Santo gracias bendito Dios por hablarnos a tiempo y afuera de tiempo Señor gracias Señor por dirigir una unción especial Padre para nuestras casas para nuestros matrimonios para nosotros como padres como madres para nuestros hijos Señor para cada uno porque no cabe duda Señor que Tú estás interesado en restaurar en renovar en recuperar en edificar nuestros hogares y nuestras casas Padre porque sin Ti nada podemos y contigo Señor edificamos casas que se sostienen que se establecen sobre la roca y que se sostienen cuando viene la tormenta cuando vienen los ríos Señor permanece firme en Tu Palabra Santa Señor Señor bendecimos la vida de los niños que están siendo presentados bendecimos a Erickson Señor Reynoso bendecimos a Douglas Rompich también Señor bendecimos Señor e intercedemos por aquellos que están en necesidad apremiante en este momento Señor en necesidad de provisión de sanidad de respuesta a las situaciones que pudieran estar viviendo Señor acuérdate de nuestros hermanos que traemos a nuestra mente Señor que están en una cama de enfermos que están Señor atravesando una dificultad de desempleo traemos a la memoria Señor y en súplica que tu mano bendita se extienda y que tu favor sea sobre ellos y Padre sellamos esta palabra Señor que hemos recibido para ser portadores de gozo de alegría de paz de bendición de sabiduría para nuestras casas nuestros hogares que están en tus manos Señor llévanos con bien te lo rogamos hacia nuestros hogares y ayúdanos a ser siempre ser portadores de bendición para los nuestros en el nombre de Cristo Jesús amén y amén denle un fuerte aplauso Señor hermano amado que el Señor le bendiga y le lleve con paz si alguien desea bautizarse porque una familia unida es amor y felicidad pero yo y mi casa serviremos a Jehová Josué 24 15 Rema TV y Evenecer Producciones presentó La Biblia Palabra Invalible una transmisión de nuestro servicio familiar en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo de Benecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!